Buenos días a todos, saludar a gran parte de la comunidad de Tranqueras que está presente acá, primero que nada, a las familias que hoy de participantes van a recibir su hogar, que son el objetivo primordial de esta actividad y no perdamos ese objetivo de vista. Saludar al Intendente que nos recibe acá nuevamente en su departamento, que ha tenido mucho que ver con la madera y ya contaremos ese tema. Al Ministro Interino, Tabarejá, que es un amigo personal que nos acompañó en todos estos días inaugurando viviendas en todo el país. Al Ministro Interino también del Ministro de Ambiente, que también ha sido un ferviente hincha de la madera en estos roles que ha tenido. Diputados que nos acompañan, alcaldes de Tranqueras también, compañeros directivos de MEVIR, el equipo técnico y de obra de este plan de MEVIR que ha sido un gran desafío. Bueno, hoy es un día importante, yo decía, hay mucho para decir, pero quiero empezar por lo importante, como decimos, las familias, las familias de participantes. MEVIR es tradición e innovación. Y así ha sido siempre en el transcurso de los años, 57 años de historia que tiene MEVIR. Tradición porque ha mantenido esa figura del participante y no del beneficiario, donde las familias construyen los hogares junto con los trabajadores de MEVIR. Ese esfuerzo compartido da un sentido de pertenencia, de oportunidad aprovechada y saber que uno tiene que tener lo suyo, pero con un esfuerzo propio, y no solamente un beneficio que viene simplemente porque llegó. Eso es MEVIR la tradición de siempre compartir, ser solidario, trabajo compartido, ayuda mutua. Pero también es innovación en cómo construye MEVIR, en cómo MEVIR desarrolla planes de vivienda. A través de la hoja de la Ruta de la Madera que ha impulsado el Ministerio de Vivienda, donde MEVIR ha sido una parte importante y así nos sentimos, fuimos los pioneros a hacer un plan de interés social que fue en Rivera, justamente en un terreno donde no era la Intendencia, un plan piloto, que ya quedó hace tiempo, en el tiempo quedó hace atrás, y ya dejó de ser un plan piloto. Hoy MEVIR es una realidad que es pionero en las viviendas de interés social, en Madera, en Uruguay. Y eso ha sido un antes y después para todo el sistema público de vivienda. Y trabajando en esa hoja de la Ruta de la Madera, hemos desarrollado una cantidad de planes, y ahí vino el incrementar la producción de madera. Y tuvimos un acuerdo con el Ministerio de Vivienda de un refuerzo presupuestal para poder seguir trabajando y desarrollando estos planes. Y llegó un nuevo desafío. Ya veníamos a construir madera y tenemos el desafío de hacer un concurso internacional junto con el Ministerio de Vivienda y el BID para ver un sistema demostrativo de construcción. Y se eligió nuevamente Rivera y Tranquera, porque Rivera, Tacuerembó, no hay duda que es donde surge la madera nacional y había que darle un valor agregado a esa madera. Un valor que los uruguayos le dieran mano de obra, le agregaran valor agregado a esa madera nacional. Y así surgió ese concurso internacional, donde se hizo acá dos sistemas constructivos distintos. Hoy se inauguran 24, pero en total son 64 viviendas. Más de 250 personas que lo importante van a recibir su hogar en Mevir, acá en Tranquera, en el transcurso de este año. Hoy son 90, los próximos meses serán más familias. Donde este sistema constructivo de madera ha sido muy importante, porque se ha mantenido ese perfil de participante, pero sobre todo manteniéndose el concepto de sustentabilidad. Y siempre cuando una de sustentabilidad tiende a hablar de sustentabilidad ambiental. Y sí, es muy importante sustentabilidad ambiental, súper importante, pero no es la única. Claramente sustentabilidad ambiental es lo que va a la huella de carbono, ser amigo con el medio ambiente, que está lleno de niños acá en la escuela, que tiene una conciencia de educación ambiental, que muchas veces los adultos ya no la tienen por el proceso, pero también está la sustentabilidad económica, la que implica darle valor agregado a la madera nacional que producimos. Porque todo esto es madera nacional, que muchos uruguayos le agregan un valor agregado, es trabajo nacional para poder seguir desarrollando, no solo viviendas, sino trabajo para los uruguayos. Y por último, para mí la más importante, la sustentabilidad social. ¿Por qué la social? Porque si queremos mantener que Mevir sean participantes y no beneficiarios, necesitamos que las construcciones sean reducir los tiempos de obra, como se reduce en la madera, casi un 50% de tiempos de obra se reduce en la madera, y construcciones que son mucho más amigables para la ayuda mutua, un esfuerzo físico menor, reconociendo que muchas de estas familias, y hay muchas personas de la madera femenina, no tienen esa capacidad previa y conocimientos de obra, que lo tienen que adquirir con los oficiales de Mevir, y ese esfuerzo compartido se hace más liviano entre todas las partes, no solo para los participantes, sino también para los trabajadores de Mevir. Esa sustentabilidad social, que es la que a mí me gusta destacar, que es la manera que la gente pueda ser compatible, su vida diaria, su trabajo, su recreación, con también ese compromiso de trabajar con Mevir. Estas obras apenas duraron 11 meses con toda la urbanización, porque no solo es construir vivienda, es construir comunidad, acá se hicieron nuevas calles, 500 metros de nuevas calles, de rezañamiento, de agua potable, pero el montaje en sí mismo de la vivienda, no llegó a los 6 meses, para que tengamos una idea. Hemos inaugurado en estos años, en más de 120 localidades, planes de vivienda, de construcciones, la forma de construir Mevir. Yo le puedo decir que para mí, cada vez que inauguramos una vivienda, son todas muy lindas, claramente, porque son todas lindas, porque implica que una familia va a tener un objetivo cumplido, que es construir su hogar. Pero no hay duda que el diseño de estas viviendas, es un diseño distinto, es único en Uruguay, y me anima a decir características regionales también, muy particulares. Y hoy le puedo decir a estas familias, que disfruten de estas casas, porque estas casas son únicas, con un diseño exclusivo, precioso, que ahora viene la parte más linda de ustedes, en construirlo en un hogar. Muchas gracias a todos, y felicitaciones nuevamente a la familia. Dos o tres cosas que creo que son, o por lo menos para mí, para mi corazón, creo que son importantes. En el año 2020, si no me equivoco, vinimos con Marne, estuvimos recorriendo acá Tranqueras, y estuvimos recorriendo Minas de Corrales. Lo importante, que con el trabajo en conjunto de todo el mundo, Minas de Corrales y Tranqueras, es una realidad las soluciones habitacionales que en ese momento nos pidieron los alcaldes. Así que Marne, gracias por habernos traído acá, y ahí arrancó un poquito todo este proceso. Después el trabajo también de los diputados, y acá también de Juan Pablo Delgado, pero de Fernando Blanco, porque ese refuerzo presupuestal tuvo un inicio. Y primero fue Juan Pablo, que dijo, bueno, si queremos fortalecer la madera, si queremos algunos núcleos habitacionales, más de los que tenemos, necesitamos un refuerzo presupuestal. Y ahí Fernando Blanco, que a veces son los trabajos que no se ven, y bueno, quiero agradecerle a Fernando, porque él trabajó junto con Juan Pablo para conseguir esos recursos, pero eso era del Poder Ejecutivo, después había que votarlo en el Parlamento. Y ahí también quiero reconocer a los legisladores de las diferentes bancadas de la coalición republicana, que votaron ese refuerzo presupuestal, y ahí termina, porque tengamos claro que todo esto se hace con plata, ¿no? Se pueden tener las ideas maravillosas, pero cuando llega el momento, ahí tienen que estar los recursos económicos. También quiero reconocer el trabajo de Marcia Croci, que ha trabajado conmigo como asesora en todo el tema de la madera. Allá en el año... En el año 2022, que se habló, algo comentó Ariel, se hizo en el Parlamento lo que era el lanzamiento de la hoja de ruta de la madera. Y en ese momento Mario Bellón, para los que están en el tema lo conocen, es un periodista que está muy vinculado al tema construcción, después que estábamos ordenando con Marcia las sillas. Yo, Marcia, y los funcionarios del Parlamento, que son como es para Richard y para Marne, que son compañeros de trabajo los del Parlamento, estábamos todos ordenando ahí las sillas. Al final, me encara Mario Bellón y me dice, Tabarecito, porque a mí me dicen Tabarecito, a pesar de que tengo 58 años, ¿qué de esto que dicen va a ser verdad? Y yo quedé cortado, porque yo no lo conocía a él, lo conocía ahí. Digo, mire, yo espero que todo. Bueno, hoy les puedo decir que los 10 puntos de la hoja de ruta de la madera se cumplieron. En dos años. En dos años. Ahí quiero, obviamente, agradecer a Pierre Nogar, que es como un, como, no sé si se acuerdan, de Pepe Grillo y Pinocho. Que a Pinocho Pepe Grillo le hablaba todo el tiempo al oído. Bueno, así es Pierre Nogar, todo el tiempo te está hablando. Bueno, sí, Pierre, gracias por todo el esfuerzo que has hecho por la madera. Después todos los organismos internacionales que nos han ayudado en este camino. Ahora, el año pasado, en, no, este año, en Oslo, justamente se, se reconocieron dos trabajos importantes, dos países, a Uruguay y Canadá, y a Uruguay se lo reconoció en Oslo, en la feria de la construcción de la madera, de las viviendas en madera, justamente esa hoja de ruta. Y ahí nos ayudó el Banco Interamericano de Desarrollo, nos ayudaron los fondos de la Unión Europea, nos ayudó Finlandia, nos ayudó Chile, nos ayudó Canadá, no sé si se acuerdan, aquella embajadora, que era muy hincha de la madera, que ahora ya no está, pero quiero, me parece que estos son los momentos de agradecer y recordar a toda esa gente que ha trabajado por esto. Y como prometí que iba a ser breve, voy a terminar con, con a veces, es importante cuando, cuando se hizo ese proyecto piloto, donde fue tremendamente un trabajo interinstitucional, ¿no? Trabajaron diferentes organismos en forma mancomunada, gobierno departamental, diferentes organismos del Estado, y creo que es importante tener conocimiento. Estamos en una etapa electoral, yo en ese momento lo decía, Mevir surge de tantas veces que se ha tendido puentes en Uruguay. Las etapas electorales, generalmente nosotros buscamos las diferencias, las cosas que nos diferencian, esas cosas que hacen marcar un perfil propio. Pero es importante al otro día de la elección ponerse de acuerdo. En aquel momento, Gestido y Gallinal iban en el, lemas diferentes en cara a la elección nacional, a uno le tocó ganar, al otro le tocó perder. Gestido gana, y le ofrece a Gallinal un cargo rentado, y él le dice que no, que lo que quería era llevar adelante la idea del plan de erradicación de la vivienda rural insalubre, y ahí es que de ese puente, de ese entendimiento surge, esto que es Mevir, y quiero acá sí resaltar a todo el grupo de Mevir, pero especialmente a mi amigo Juan Pablo Delgado, porque él dice que ha sido la principal órgano o brazo ejecutor que tuvo la madera. No, no, no fuiste la principal, fueron el fundamental brazo ejecutor en el tema de la madera, siendo líder en Mevir, en todo este proceso de la vivienda madera. ¡Gracias!